Vamos a estar el próximo jueves en la casa de los Acuña a las 7 de la tarde recibiendo a periodistas muy comprometidos con su lugar, con su gente de la ciudad de Rosario que forman parte del boletín Enredando y que hace ya un tiempo vienen recorriendo el territorio y vienen presentando un libro de crónicas donde abordan temas importantes, temas sensibles como es la violencia institucional, la violencia de género, como son los derechos humanos como es el tema de las fumigaciones, distintas historias volcadas en una publicación que vendrán a compartir esta semana aquí con la gente de Firmad y la región Teniendo en cuenta el carácter de los temas y los temas elegidos fundamentalmente no son temas para no debatir Exactamente, es una agenda de temas y de abordajes periodísticos que invitan a la reflexión, invitan a poner la lupa El Boletín Enredando es un proceso de construcción periodística democrático que tiene ya unos cuantos años y que bueno, justamente apunta a eso a poner la lupa en temas sensibles, en temas invisibilizados y darle un lugar más destacado Entonces estas crónicas que son historias cercanas porque son sucesos que han acontecido en Rosario y en la región nos van a invitar a poder reflexionar sobre esto que estamos mencionando ¿Quiénes llegarán? ¿Cuántos serán? Además de estar vos, ¿quiénes estarán allí? Bueno, van a estar la directora, la representante, la directora del Boletín que es María Cruciarnelo, seguramente acompañada de algún otro colega y estamos invitando desde el correo de firmat para que se acerquen y participen de esta presentación que como decíamos es muy interesante para poder pensar varias cosas que estamos viviendo y que quizás hoy a veces en otras situaciones que también son difíciles o complejas quedan en un segundo plano Como siempre, entrada gratuita y libre para que nos acerquen Exactamente, están todos invitados a partir de las 7 en la Casa de los Acuña Belgrano 1480, entrada libre y gratuita hay que ir con ganas de escuchar y también después de aportar lo suyo a estos temas que como venimos diciendo son temas que necesariamente tienen que seguir estando en la lupa y en discusión